¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al Centro Histórico para hablar de uno de sus barrios más antiguos y tradicionales, pero también incomprendido. Me refiero al Barrio de la Merced. Ubicado al sureste del actual Centro Histórico, sus orígenes datan de la época prehispánica, cuando formaba parte de uno de los cuatro barrios originales de la antigua Tenochtitlán, de nombre Soquipan o Soquiapan. E incluso algunas versiones aseguran que fue en sus inmediaciones que los mexicas encontraron el águila posada sobre un nopal, que era la ciudadanía dada por su ciudad de Cuchillo Postli para fundar su nueva ciudad. Tras la conquista, el barrio fue rebautizado como San Pablo, y su configuración y extensión cambiarían al convertirse en un barrio para indígenas a las afueras de la nueva Ciudad de México, trazada por Alonso García Bravo por órdenes de Hernán Cortés. Años más tarde, el barrio volvería a cambiar de nombre en esta ocasión por la llegada de una orden religiosa. En 1592, los mercedarios obtuvieron el permiso para sentarse en la ciudad, fundando en 1594 en el barrio el convento de Nuestra Señora de la Merced de Redención de los Cautivos y comenzando la construcción de su templo en 1601. Para 1654 ya habían construido una nueva iglesia. Sin embargo, lo más destacable era su extraordinario claustro mayor, terminado en 1703 en estilo mudéjar y considerado el más bello de la Nueva España y que sería el que le daría el nuevo nombre al barrio, la Merced. Además del convento, en la época virreinal, en el barrio se establecieron otros inmuebles que hoy son sus símbolos, como es el caso de la antigua Alóndiga de la ciudad, después convertida en la Casa del Diezmo, la Capilla de Manzanares, considerada la más pequeña de la ciudad, así como la Casona del Marqués de Aguayo del siglo XVIII, hoy conocida como la Casa Talavera. Además, por el barrio corría el canal de Roldán, por donde llegaban las canoas cargadas de frutas, verduras y mercancías provenientes de Xochimilco y La Viga y con destino en el Zócalo. Fue por este tránsito de mercancías que desde la época virreinal el barrio tuvo una vocación comercial, la cual se acentuaría demasiado a partir del año 1870, cuando tras el incendio del Mercado del Volador junto a Palacio Nacional, se trasladó provisionalmente a los comerciantes al lugar que ocupaba la antigua Iglesia de la Merced, demolida años antes debido a las leyes de reforma. Con el tiempo, la mudanza temporal se hizo definitiva, llegando a más comerciantes que cambiarían para siempre la configuración del barrio. En 1890, el presidente Porfirio Díaz mandó construir un nuevo y moderno Mercado de la Merced, aledaño a lo que quedaba del Claustro Mayor. Con el tiempo, el mercado se convertiría en el principal centro de abastos de la Ciudad de México, el cual causaría la llegada de inmigrantes internacionales y de otros estados de la República que buscaban una mejor calidad de vida en un barrio eminentemente comercial, lo cual se acentuaría ya en el siglo XX con la inauguración de un nuevo mercado en 1957. La explosión demográfica y comercial provocó que las antiguas familias que por siglos habitaron la Merced se mudaran a otros lugares y que sus viejas casonas se habilitaran como vecindades y otras se demolieran, trayendo consigo la decadencia del barrio, que simultáneamente se fue ganando la fama de inseguro y peligroso. Afortunadamente hoy, se está revalorando y se ha declarado barrio mágico debido a su riqueza histórica y arquitectónica, además de que se planea su rescate integral, habitacional, comercial y cultural, por lo que bien vale la pena conocer este tesoro de nuestra ciudad, que es mucho más que sus mercados. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.